Yo te quiero de verdad, no me hagas renegar Yo te quise siempre, tú no me entendiste Yo te quiero de verdad, yo no dejo de pensar Que me puedas hacer mal No juegues conmigo, yo no lo comprendo Yo te quiero de verdad La la, la 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 la, la 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 la, la 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 Solo quiero una razón, es mentira tu amor Yo no lo comprendo, tú no me quisiste, sufriré si es la verdad Yo te quiero de verdad, ya no dejo de pensar Yo no lo comprendo, tú no me quisiste, tú me quieres hacer mal Yo te quiero de verdad, no me hagas renegar Yo te quise siempre, tú no me entendiste, yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad, no me hagas renegar Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad